Permíteme mostrarte una forma rápida y sencilla de ver y eliminar las redes WAFA guardadas en tu iPhone. Este proceso eliminará las redes WAFA guardadas en tu iPhone, lo que hará que tengas que volver a iniciar sesión en ellas si quieres usarlas en el futuro y estás dentro del rango. Sin embargo, no impedirá que el SSID o el nombre de la red WAFA aparezcan en la lista de redes disponibles, ya que solo aparecerá como otra red a la que puedes conectarte. Para comenzar, primero busca y abre la aplicación Configuración en la pantalla de inicio de tu iPhone. Una vez que estés aquí, toca WAFA aquí cerca de la parte superior. Asegúrate de que la red WAFA esté activada aquí en la parte superior y verás una lista de todas las redes WAFA disponibles actualmente a tu alrededor y, en la parte superior, la red a la que estás conectado actualmente. A continuación, toca Editar en la esquina superior derecha de la pantalla y luego usa Face ID para desbloquear la pantalla que muestra tus redes guardadas. Con el tiempo, a medida que te conectes a nuevas redes WAFA, estas se guardarán aquí. Puedes volver a consultar esta lista y ver las redes que probablemente hayas olvidado y la mayoría de las que probablemente ya no estén disponibles. Para eliminar una de las redes de tu historial guardado, solo toca el signo menos junto a su nombre y luego confirma nuevamente tocando Eliminar. También puedes ver los detalles de una red si lo deseas tocando el ícono de información a la derecha del nombre. Dentro de él,